¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal, Robtoin by Nomenartis. ¿Y qué hacemos aquí? Os lo preguntaréis. Bueno, pues todo aquello que tiene que ver con la escenografía digital, tanto orientado a cine, cinemáticas, como Game Ready. Y de aquí a agosto, bueno, los estudios nos piden cada vez más y más habilidades. Por ello, me he tomado este año hasta agosto la licencia, porque ya no les vale con que sepamos modelar bien, con cualquiera de nuestros programas, texturizar bien, con cualquiera de nuestros programas, crear shading con designer, con cualquier... bueno, no, con designer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hemos dividido en tres etapas formativas o pautas, que va a ser Fundamentals, Medium y Advanced. Entonces, ahora estamos en la primera temporada, como veréis, en el que vamos a trabajar con cinco programas. Marvelous Designer, un programa dedicado a creación de telas, diseño de patrones, etcétera, etcétera. Speedtree, es un programa dedicado, también utilizado intensivamente de cine y videojuegos, para desarrollo de vegetación procedural, árboles, maleza, de todo, ¿no? Flores, plantas. Gaia y World Creator, que es un programa, o son dos programas, Gaia y World Creator diferentes, pero complementarios. No es mejor uno que el otro, ¿vale? Gaia es un programa de desarrollo de terrenos procedural en el que utilizaremos nodos, ya veréis qué cosa más bonita. Y lo hemos visto en muchos programas y en películas como Top Gun, por ejemplo, o en videojuegos como World of War, o Far Cry, o Uncharted. Bueno, pues ahí estaba Gaia. Pero también estaba World Creator. Y la diferencia con Gaia es que World Creator es un programa en el que se presentan unos parámetros de forma secuencial, en cascada, y también es procedural. Así que no le quitemos el ojo a ninguno de los dos programas. Podría haber optado por Terrayen y World Machine. Los he tocado en el pasado. Terrayen Sky. ¿Puede ser interesante? No lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Vale, si me antoja la interfaz muy vieja, hace cosas increíbles, pero me echa un poquito para atrás. Y además, a nivel de performance, ¡guau! Ni con un súper ordenador trabaja rápido. Sin embargo, World Creator y Gaia, la verdad es que son un lujo trabajar con ellos. Además de que, insisto, nos lo piden en prácticamente casi todas las empresas cuando aplicamos para Senior o para Technical Environment Artists, nos están pidiendo tanto en cine como en videojuegos este tipo de programas. Por otro lado, atacaremos también Fusion 360. Es un programa CAT de modelado, diferente por completo a los programas en los que, como artistas, nos hemos visto desenvueltos durante años. En mi caso, con Max y con Cinema 4D he trabajado muchísimo y con mucha intensidad, antes de que fuera Max incluso. Sin embargo, veo que, a diferencia del modelado Poly to Poly o el Box Modeling o el modelado de Hard Surface de subdivisión. Podemos llegar a unos resultados, ya lo veréis, resultados rapidísimos trabajando con NURBS y trabajando con estos programas en los que se puede desarrollar un modelo hipercomplejo como puede ser la nave de la película Oblivion. No sé si lo habéis visto. Yo sí que he visto ese modelo en 3D o naves como las de Dune, ¿vale? Dune, la película, y están hechos con Fusion 360 y la verdad es que, o armas, que cada vez veo más armas desarrolladas con Fusion 360 y la verdad es que conseguimos unos resultados brutales en tiempo récord y como no estamos soportando una base poligonal importante. De hecho, no existe. Todo está basado en un algoritmo, ya lo veréis, en el que se hacen poleanas y operaciones con NURBS. Es una nueva forma de trabajar. Realmente no vemos en pantalla a nivel de cómputo ni tenemos que soportar geometrías de millones de polígonos cuando tenemos que trabajar, como por ejemplo con la subdivisión, con un modelo que sea muy preciso y que se tenga que ver muy de cerca, ¿no? Sí que es verdad que luego tendremos que adaptarlo. Tendremos que crear ese soporte, esa malla, para poder hacer el mapeado de UVs. Tendremos tal vez que decimarlo y tal. Pero bueno, merece la pena. Compensa hasta tal punto que veréis uno de los ejemplos en el que con una pieza básica, que en Blender, en Max, en Maya, podemos llegar a concluirla entre una hora y media y dos horas. Con este tipo de software, con Fusion 360, se hace perfectamente entre 15 y 16 minutos. Va a merecer la pena Fusion 360. Ya veréis como sí echaremos un ojo. Además, todo lo que se hace está basado en modelado no destructivo, con lo cual podemos echar para atrás cualquier punto del modelo. Así está. 200, 300 pasos para atrás y modificarlo todo por completo o volver a reiniciarlo y quedarnos donde estábamos con otras modificaciones que queramos tener en consideración. Es un software que ya os digo que yo no lo había tenido en consideración. Sí que he trabajado con Rhinoceros en el pasado, pero es otra filosofía para mí infinitamente más avanzada y muy intuitiva. Otra forma de modelar. Y como la industria nos pide ser rápidos y en producción, pues ahí la tenemos. Y esto, como os decía, bueno, pues estamos en la etapa de Fundamentals. Hemos dejado atrás ya Fundamentals Marvelous Designer. Está completo, cuarenta y pico horas que nosotros hemos desarrollado en Twitch. Hemos dejado atrás el Fundamentals Speedtree, otras cuarenta y pico horas. También están ahí Speedtree. Pues si os queréis suscribir, que sepáis que vais a tener todo ese contenido. Va a estar en la plataforma de Twitch lo que ellos lo guardan, que creo que son dos meses. Y ahora arrancaremos con World Creator y en lo sucesivo Gaia. Quiero hacerlo seguido para que veáis un poco la comparativa de cómo se trabaja con un software y con otro. Ya llegados después de World Creator, entraremos con Fusion 360, Fundamentals también. Y otra vez rotaremos Marvelous, Speedtree, World Creator, Gaia, Fusion 360 en la temporada 2, que sería nivel medio. Y ya el nivel avanzado lo dejaremos para el final repitiendo la misma tanda. Con lo cual pasaremos por los programas tres veces, pero cada vez subiendo el listón en mayor medida en cada una de las ocasiones. Así que así estaremos hasta agosto. ¿Y qué haremos a partir de agosto? Pues no lo sé. Pero a priori Houdini, la parte de modelado procedural, Geometry Scripting y Geometry Notes en Blender. Geometry Scripting en Unreal, modelado procedural y Z. Mucho Z. Mucho Z porque nos lo piden en la industria. Todo eso y mucho más. Además, haremos talleres por todo el año. Los sábados seguramente por la mañana. Hagamos algún que otro taller. Y me gustaría repasar Max, tal vez Maya, aunque no me gusta mucho Maya para modelar. La verdad es que no me gusta nada, pero hay que tener conocimientos de Maya. Max, repasarlo, porque es un programa que desde hace, pues no sé, desde que era 3D Studio 3 en MS2 lo llevo trabajando. No sé ni cuántos años, veintitantos años, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace 11 años que no lo toco, tengo que revisarlo y hablaremos de dos motores de render sobre los que trabajaremos. Arnold y VRay y VRay, la verdad es que VRay y ARNOLD cada uno tiene sus virtudes y sus hándicaps, ¿no? Los veremos en su momento. Me gustaría, ya que uno de mis software favoritos es Blender, de estos últimos 8 años. Me gustaría trabajar con Blender, pero desafortunadamente hay muy poca demanda de Cycle, ¿vale? Blender como renderizador, así que nos vamos a decantar en esta ocasión por VRay y por ARNOLD. Es lo que nos piden desafortunadamente o afortunadamente a fecha de hoy en la industria. Dicho esto, espero haberos resumido, refundido todo el contenido que vamos a lanzar por todo este año en esta plataforma, Enroad Environment Artists. Bienvenidos al mundo de la escenografía digital. Un fuerte abrazo, nos vemos. Un fuerte abrazo, nos vemos.